6 vs 1. Cita con chicos basado en sus atuendos. Art tendrá una cita con 6 chicos. Elegirá uno según su atuendo y personalidad. Me llamo Art, tengo 29 años y soy un estudiante de tiempo completo. Trabajo en un bar y soy tutor de matemáticas. Estoy listo para ver unos buenos zapatos. Muy bien. Definitivamente siento diferentes vibras por aquí. Me gusta el primero, me gustan sus botas negras. Creo que esos son. El segundo tiene unas buenas plataformas. Hazme una pequeña demostración. Estos se ven un poco más atléticos, ¿verdad? Tal vez un poco de estilo. Muy bien, esos son tus favoritos. Oh, sí, han estado conmigo en algunas noches. Hay algunas historias detrás de estos zapatos. No, solo tienen actitud. Entiendo, genial. Me gusta eso. También me gustan estos, me gustan los colores. Y luego estos últimos. Vaya. Estaba bajo influencia cuando compré estos zapatos. Confía en tu yo borracho. He tomado mejores decisiones así que estando sobrio. Bien, concursante número uno. Si participaras en un programa de competencia de televisión y fueras a ganar, ¿qué programa sería y por qué? Buena pregunta. Está probablemente en A-Lid, donde tienes que hacer el peor trabajo de horneado posible. Me agrada mucho divertirme. Bien, me gusta eso. Concursante número dos. Fornicar, boda o matar a La Roca, Harry Styles y Bretman Rock. Bien, no conozco a Bretman Rock, así que tendré que matarlo. Bien. Pero no sé si es sexy o no, así que podría... Está muerto, muy tarde. Tendría sexo con La Roca. Muy bien. Con ese hombre grande. Concursante número tres. Hola. Hola. ¿Cuál es tu programa malo de televisión favorito? Probablemente sea The Real Housewives. Justo ahora estoy obsesionado con Salt Lake City. Sí. Y cómo Jen Shah está a punto de ir a la cárcel por estafar a todos esos pobres viejos. Yo igual. Concursante número cuatro. Si tuviéramos que ver una serie de televisión en nuestra primera cita, es decir, maratonear, ¿qué serie veríamos? De Netflix me gusta mucho Ginny y Georgia. La vi como cinco veces. La recomiendo. Muy bien. Concursante número cinco. ¿Quién es tu diva favorita de todos los tiempos? Quien me viene a la mente es Madonna. Bien. Buena elección. Concursante número seis. ¿Tus tres artistas musicales favoritos? ¿Mis tres favoritos? Bien. Te puse en apuros. ¿Sabes qué? Supongo que Ariana Grande es la número uno y en realidad está de primera en mi Spotify. Lo sabía. Whitney Houston. Dios mío. Y luego Rosalía. ¿La conoces? Sí, pero no sé mucho de su música. Es una vibra latina de muy perra mala y eso es algo que trato de encarnar casi todos los días. Describo mi estilo como si fuera un mafioso de vacaciones. Bien. Eso es muy específico. Me da una buena idea de cómo te ves. Ronda uno. Eliminación. Art debe eliminar a un chico de la cita rápida. Bien. Voy a eliminar al concursante número dos. No. Lo sé. Lo siento. ¿Qué hago ahora? ¿Doy la vuelta? ¿Qué sucede? Esto es de lo que te pierdes. Qué lindo atuendo. ¿Cómo te llamas? Soy Jimmy. Jimmy. Un placer conocerte. Lo siento. Me gustan tus ojos. Gracias. Me gustan tus ojos. Oh, cielo. Sí, gracias. Ah, odio. Odio esta parte. Desearía poder conocer a todos un poco más, pero... Ronda dos, pantalones. ¿Bien? Oh, vaya. Algunos no me los esperaba. Veo algo más de estilo en el concursante número uno. Concursante número dos. ¿Qué material es ese? Puedes tocarlo si quieres. Es piel sintética en realidad. Cuero sintético. Amamos a los animales. Miren este. Bien holgado. Sí, holgado. En realidad, la parte de abajo por sí sola no tiene mucho sentido, pero cuando lo ves combinado con la parte de arriba, tiene más sentido. Oh, está bien. ¿Este me está dando vibras de papá? No estoy seguro si es tu estética, pero me gusta. Concursante número cinco. Estamos sintiendo tu energía. Nos gusta. Concursante número uno. Si fueras travesti, ¿cuál sería tu nombre? Oh, buena pregunta. Sí. No creo que necesariamente lo sería alguna vez, pero si lo fuera, tomaría el nombre de mi mejor amiga, quien tiene nombre de reina. Sería algo como Sherry Wright o Editorial. Edith, como diminutivo. Oh, entiendo. Concursante número dos. Sí, señor. ¿Cuál sería tu lema de ama de casa? Oh, qué buena pregunta. Te puse en apuros. Belleza, gracia y con cara de odiosa. Oh, vaya. Concursante número tres. ¿En qué aplicaciones estás? Oh, maldición. Las uso todas. Tengo que exponerme al mundo. ¿Me entiendes? Algunos chicos no están en una aplicación y luego otros están en una aplicación diferente. Así que yo... ¿Quieres verlos a todos? Sí, déjenme ver a todos los chicos. Concursante número cuatro. ¿Cuál fue tu peor cita y por qué? Oh, nunca he tenido una cita. Oh, ¿en serio? Sí. ¿Alguna razón? Solo que la oportunidad nunca se presentó. Entiendo. Número cinco. ¿A dónde iríamos en nuestra primera cita? Oh, pues yo trabajo en un parque temático que no nombraré, así que creo que sería bueno ir allí. Especialmente esperando en la fila para las atracciones. Hay mucho tiempo para hablar y conocerse. Bien, me gusta. No te estoy sobornando. Solo digo que tengo beneficios. Ronda dos. Eliminación. Oh, Dios mío. Art debe eliminar a dos chicos de la cita rápida. El primero que eliminaré es al concursante número cuatro. Hola. Hola. Hola, mucho gusto. Un placer. ¿Cómo te llamas? Eric. ¿Y tú? Eric, un placer. Soy Art. Art. Oh, sí. Lindo como su atuendo. Lo único que me preocupa un poco es que él nunca ha estado en una cita, así que no sé si estoy listo para esa experiencia. Y luego, el próximo concursante que voy a eliminar es el concursante número tres. Un placer conocerte. Igualmente. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel, yo soy Art. Un placer. Amo tus imágenes. Gracias. Yo amo todo esto. Muchas gracias. Me siento como un idiota. Pero es genial ver sus atuendos. Ronda tres. Camisas. Ah, bien. Vaya. Concursante número uno. No esperaba eso. Sorpresa. Qué cuerpo. Oh, gracias. Ah, también me gustan tus uñas. Gracias. Me encanta. Bien, concursante número dos. Hola. Vaya. Me gusta la chaqueta. Me gustan los accesorios también. Está tomando forma. Bien. Gracias. Y el concursante número tres. Hola. Me gusta este tatuaje. Te lo agradezco. Me lo hice este año porque pensé que el mundo se acabaría, pero luego no sucedió y ahora es incómodo. Ahora tengo la misma pregunta para todos. Comenzando por el número uno. Ah, si tuviera un día difícil, ¿cómo me consolarías? Bueno, primero necesitaría conocer tus comodidades. Eres una chica Netflix, eres una persona franca y directa, debemos correr al dispensario, necesito tener el porro listo antes de que llegues a casa. Así que no lo sé específicamente, pero basándome en lo que haría por un amigo o un extraño, creo que, como dije, te escucharía, te sentaría e intentaría que te alejes del panorama general. Y también te recordaría todas tus bendiciones, que eres hermoso y que lo superarás. Gracias. Ahora el número dos. Para mí un buen ambiente es muy importante. Así que creo que cuando llegues a casa las luces deberían ser tenues, tal vez algunas velas. Me aseguraría de que te encuentres en un espacio hogareño, escuchando tu música favorita y probablemente yo ya esté cocinando la cena, así que sabes que puedes prepararte para eso y solo... Te visitaremos después de esto. Te dejaría desahogarte, relajarte y despejar tu mente. Me gusta. Número tres. Si llego a casa después de un día difícil, ¿cómo me consolarías? Bueno, primero, sexo muy caliente. Lo olvidaremos todo y nos sentiremos bien. Oh, bien. Segundo, encontraremos quién te está haciendo pasar un mal día y pincharemos sus neumáticos. Oh, me encanta. Bromeo. Lo haré yo y tú le mentirás a la policía diciendo que estuviste conmigo toda la noche. Te protegeré. Sí, sí. Yo haré el trabajo sucio. No te preocupes por eso. Creo que solo agregó más estrés a tu día con eso. Los amo a todos. Por cierto, lo lamento. Eliminaré al concursante número dos. Lo sé. Lo siento. Hola. Amo tu cabello también. Gracias. Un placer conocerte. ¿Cómo estás? Soy Art. ¿Y tú? Soy Rollin. Rollin. Amo tus aretes. Gracias. Ahora entiendo la referencia. Estábamos hablando de eso. Oh, qué lindo. Lo siento mucho. Está bien. Muy lindo. Me encantó su atuendo, su cabello y su energía. Ah, bien. Y luego eliminaré al número uno. Oh. Lo siento, pero estoy emocionado de verte. También estoy emocionado de verte. Oh, santos cielos. Amo los aretes. Todo el mundo ha estado hablando de estos malditos aretes. Me muero. ¿Puedo abrazarte? Sí, claro. Acabo de ponerme el refuerzo. Oh, genial. Vaya, tú eres tan lindo. Mucho gusto. Gracias. ¿Cómo te llamas? George. George, un placer conocerte. Creo que te gustará a quien elegiste. Oh, ustedes son tan dulces. Revelación final. Hola. Hola. Nui, un placer conocerte. ¿Cómo te llamas? Nui. Ah, un placer. ¿Un abrazo? Sí, por supuesto. Me encanta tu estilo y la serpiente. La veo allí. Como el hijo de la mafia de vacaciones. Entiendo ahora. ¿Listo para pinchar algunos neumáticos? ¿Los neumáticos? Yo también lo seguí pensando y dije, diablos, la gente pensará que fue una broma, chicos. No soy un criminal. Sí, fue por diversión. Pensé que hablabas en serio. Bueno, pinchar en neumáticos para conseguir una cita. Nada más parece funcionar. Bueno, vayamos a pinchar algunos. Sí. Genial. También te llevaré al parque temático del que te hablé. Bien, eso suena divertido. Me encantaría. Dios mío, por eso es que no tengo citas. Soy tan torpe frente a la gente. Estaba mejor detrás de la cortina. Ahora estoy aquí. Lo haces bien. Lo haces bien.